Nos encontramos aquí en la comunidad de Las Cruces, Calle Antú, con el doctor Benito Blanco. El día de hoy, pues está él como director de Cisla y Toto Galpa, ¿verdad? Está recibiendo la obra ya finalizada, que es la remodelación del centro de salud. Explíquenos, doctor, ¿qué consistió, digamos, esta nueva remodelación de este centro de salud? ¿Y cuál es el costo de esta inversión? Bueno, este es el puesto de salud de Calle Antú, ¿verdad? En donde, con el 5% de las transferencias de la alcaldía, pues hicimos remodelaciones, como usted bien lo dijo. Cambiamos pintura, mejoramos las puertas, se cambió todo el celorraso, que estaba dañado. Mejoramos los andenes, la acera, y se hizo una pequeña ampliación de la que es la farmacia. Quedó muy bonito, aquí se está invirtiendo con estos 150 mil córdobas, que están bien invertidos, ¿verdad? Dinero del pueblo, que el comandante pues ordenó a las alcaldías entregar al Ministerio de Salud. Y ya con este centro de salud remodelado, creo que ya prácticamente solo falta CUGE, ¿verdad? Para tener el 100%, por decir así, casi el 100% de los puestos de salud remodelados y rehabilitados. Bien bonito. ¿Se terminaron los problemas de inseguridad entonces en este centro? En Cayantú, sí, aquí porque tenemos nosotros ya en años anteriores, ¿verdad? Este era un puesto de salud en donde la gente se metía a hacer, a dañar las cosas. Y nos dañaron un radio de comunicación, se metían a robarse medicamentos, papelería, todas esas cosas. Hoy no, hoy ya pensamos un poquito nosotros y a todas las puertas pues le pusimos verjas. Y en la parte superior de arriba, que había un espacio ahí que se podían meter, pues se le mandó también a cerrar con una hilada de bloques. De tal manera que este puesto de Cayantú, de Las Cruces, es el puesto que está más seguro y que se acaba de terminar pues lo que es su remodelación. Pasando a otra cosa, doctor, las enfermedades, el caso del dengue, enfermedades respiratorias, ¿cómo estamos en Totogalpa actualmente? Mire, con el dengue continuamos todavía presentando casos. Estamos presentando aproximadamente 16, 18 casos semanales. Seguimos luchando, seguimos con la batalla, por eso continuamos con los compañeros de los gabinetes trabajando en las visitas casa a casa del barrido. Y ahorita, en esta semana, pues vamos a arrancar ya con lo que es la capacitación y lo que es la visita del barrido para dengue, lectospira y cólera. Usted bien sabe que el gobierno, verdad, orientó al Ministerio de Salud y también a la parte política a trabajar en función de no la prevención, porque no lo tenemos, ¿verdad? Sino que prever, el gobierno está trabajando en prever las enfermedades, las epidemias. Entonces, nosotros ya estamos trabajando en función de prever, ¿verdad? Lo que es la presencia del cólera acá en nuestro país y luchando pues para controlar lo que es la epidemia del dengue. ¿Mensaje del doctor para la población que en cuanto a mantener los solares limpios, no botar agua por las cunetas, etcétera, en general? Sí, ¿cómo no? Bueno, creo que este año ha sido un año difícil, ¿verdad? Para nosotros como ministerio y para nuestro gobierno también. El éxito del control de las epidemias está en la higiene. En poner en práctica la campaña que el gobierno sabiamente impulsó desde el inicio, como es, ¿verdad? El vivir limpio, vivir sano, vivir bien. Bien, eso implica responsabilidad de la familia de mantener sus hogares limpios y ordenados. La epidemia del dengue no la vamos a eliminar nosotros como me interesa a los solos. Esa se va a eliminar, ¿verdad? A medida que la población vaya tomando conciencia de eliminar los criaderos en sus hogares, de mantener limpia y ordenada sus casas. Y de evitar, pues, como usted ya nos decía, que corra el agua por donde quiera. Tenemos que orientar, tenemos que enseñar a nuestros niños. Estamos visitando las escuelas también y hablando con los maestros que ya fueron capacitados con este problema del dengue para que los niños, ¿verdad? En sus hogares también ellos, pues, lleven el mensaje a sus padres. Entonces, le pedimos a la población que no haga caso omiso, ¿verdad? Sino que más bien sean accesibles al Ministerio de Salud. Que las orientaciones que el Ministerio de Salud les da, las sigan. Que el dengue es una enfermedad mortal que mata, ¿verdad? No hemos tenido muerte en nuestro municipio, pero hemos tenido casos ya graves, ¿verdad? Hubo un caso recientemente y nosotros queremos evitar muerte, pero lo vamos a hacer con el acompañamiento de la población. Si la población no toma conciencia de que el dengue mata y que la única forma de evitarlo es eliminando a los criaderos y mantener limpias nuestras casas, difícilmente lo vamos a tener controlado.